10 de marzo de 1452, en la villa aragonesa de Sos nace Fernando, hijo de Juan de Aragón y Juana Enríquez. 27 de junio de 1458, muere en Nápoles Alfonso V de Aragón. Le sucede su hermano Juan II, que tras jurar en la seo de Zaragoza, otorga a su hijo Fernando los títulos de duque de Montblanc, conde de Ribagorza y señor de Balader que él había llevado desde joven. 21 de julio de 1461, capitulación de Villafranca del Penedés. Obligado por la oposición a la monarquía, Juan II cede la gobernación de Cataluña a su hijo Carlos de Viana, que muere dos meses después. 6 de febrero de 1462, Palacio Real de Barcelona. Las autoridades catalanas prestan a Fernando juramento de fidelidad. Junio de 1462, estalla en Cataluña la rebelión contra la monarquía de Juan II. 11 de agosto de 1462, la Diputación de Cataluña y la Ciudad de Barcelona entregan el gobierno del Principado a Enrique IV de Castilla y despojan de sus derechos al infante Fernando. 20 de diciembre de 1462, la familia real entra en Zaragoza. Fernando permanecerá en la ciudad, mientras los reyes prosiguen su lucha para controlar la sublevación del Principado. 21 de septiembre de 1464, en la seo de Zaragoza, Fernando es proclamado heredero de Aragón, Sicilia y las demás soberanías de su padre, incluido el Condado de Barcelona. 13 de febrero de 1468, fallece en Zaragoza la reina Juana Enríquez. 19 de junio de 1468, Fernando es coronado rey de Sicilia en la seo de Zaragoza. 19 de octubre de 1469, se celebran en Valladolid los desposorios de Fernando e Isabel en una ceremonia privada oficiada por el arzobispo Carrillo. 16 de septiembre de 1472, se firma la Capitulación de Barcelona, que pone fin a la sublevación de Cataluña. 30 de junio de 1478, nace en Sevilla el infante Juan de Castilla y Aragón. 19 de enero de 1479, Juan II de Aragón, padre de Fernando, fallece en Barcelona. 28 de junio de 1479, Fernando entra en Zaragoza y jura en la seo las libertades y privilegios del reino de Aragón. 28 de diciembre de 1481, comienza la guerra de Granada. 18 de agosto de 1487, Málaga es conquistada. 2 de enero de 1492, Granada se ríe. 12 de octubre de 1492, la expedición de Colón llega a las Indias. 7 de diciembre de 1492, Fernando sufre un grave atentado en Barcelona. 20 de enero de 1495, se firma en Amberes el Tratado con los Habsburgo, para los matrimonios del príncipe Juan con Margarita de Austria y de la infanta Juana con Felipe de Habsburgo. 4 de octubre de 1497, a los 19 años de edad, fallece el príncipe heredero Juan de Castilla y Aragón. 7 de octubre de 1498, los reyes reciben en la aljacería de Zaragoza a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. 24 de febrero de 1500, nace en Gante el infante Carlos, hijo de Juana y el archiduque Felipe. Diciembre de 1500, tras la victoria hispano-veneciana de Cefalonia, recanen fernando los derechos al trono imperial de Constantinopla. Entre abril y mayo de 1503, Nápoles se incorpora a la corona de Aragón, tras las victorias del gran capitán sobre las tropas francesas. 26 de noviembre de 1504, fallece la reina Isabel. Fernando pasa a gobernar Castilla en nombre de su hija Juana. 19 de octubre de 1505, Fernando contrae matrimonio con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. 27 de junio de 1506, Concordia de Villafácila. Fernando renuncia al gobierno de Castilla en favor de Felipe el Hermoso, esposo de la reina Juana, y viaja a Italia para ocuparse de los asuntos de Nápoles. Tres meses después, fallece Felipe I de Castilla. Agosto de 1507, Fernando regresa a la península y se hace cargo del gobierno de Castilla. Diciembre de 1508, Liga de Cambray. Alianza entre el Papa Julio II, Luis XII de Francia, Maximiliano I de Austria y Fernando de Aragón. Julio de 1510, el Papa Julio II otorga a Fernando la investidura del reino de Nápoles y el título de rey de Jerusalén. 4 de octubre de 1511, se forma la Liga Santa entre el papado, España y Venecia. Julio de 1512, Fernando culmina las operaciones militares e incorpora a Navarra a la corona de Castilla. 23 de enero de 1516, Fernando muere en Madrigalejo, cerca del monasterio de Guadalupe. 24 de enero de 1515, Fernando muere en Matara More Pode Nicolás. 25 de ajúr chil, Fernando muere en Matarsal. 520,처럼 hubo este cornúr Nous cheeseves yCola de�x. 24 de clara a similarities etc. 512, elравля�se del rev tongs. Gracias.